Tumbo boca arriba, podemos hacer algo parecido, agarremos exactamente el mismo, lo podemos hacer inclusive en tres zonas, una, apoyo en la parte superior del esternón y hago un empuje bastial hacia abajo y esta, hacemos un agarre mentoniano y hacemos una extensión, ya estoy, una extensión, lo pego bien, ahí, y espero, coge aire por donde aquí, suelta por donde aquí, espero, 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 coge aire, suelta, espero, voy ganando en ese sentido, segundo, coloco la clavícula por debajo de la clavícula y en este caso hago este agarre, coloco aquí, adapto mi mano y hago este gesto, lo mismo que antes, aquí, y hago este movimiento más rotación, ahí, aquí en realidad estoy estirando las tres fascias, porque también estoy estirando el sistema suspensor del cono pleural, no puedo ser tan selectivo como sentado, y aquí lo mismo, fijo y voy elastificando a ese nivel, si coloco el punto de anclaje por debajo de la clavícula estoy más en la fascia cervical superficial, si lo coloco por detrás de la clavícula, así o así, cogiendo todo el hombro, estoy más en la fascia cervical media, es decir, puedo estar aquí, o puedo estar aquí, o puedo estar cogiendo todo, así, y ahí, coge aire, suelta, avanzo, extensión, rotación, cuando yo he terminado de estirar, nunca me vais a ver que la cabeza está aquí, porque ahí ya no me he pasado, yo no estoy en la fascia, y lo mismo, aquí, suelta, ahí estoy en la fascia, ahí me quedo, coge, suelta, y aquí, aquí, suelta, trabajo con las dos, esta mano baja, y esta mano, ahí, eso, 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 vale, vale, y esto libera un montón toda esta zona. Podemos enganchar los pectorales, enganchar los pectorales y hacer un cierre y una tracción superior hacia mí, coge aire, suelta, suelta, y espero, 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 que se vaya libre, coge aire, suelta, espero, 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 ¿vale? Podéis hacerlo luego hacia abajo, engancháis el pectoral y hacia abajo. Coge aire, suelta, 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 ¿vale? Hacemos esto.